Esta tarde se registró un accidente de tránsito. Usted está viendo las imágenes, esto en el kilómetro 30 de la ruta El Salvador, donde bomberos voluntarios reportaron dos personas fallecidas y varios vehículos involucrados. En las imágenes compartidas por los socorristas, se puede ver un camión que transportaba bloc, volcado, y otros vehículos tipo sedán severamente dañados. Según la versión de algunos testigos, el camión lleno con el material de construcción fue el que se pasó llevando a los otros vehículos. Mientras que en la ruta al Pacífico, en el kilómetro 13.5, también se registró un accidente automovilístico, donde al menos siete personas fueron trasladadas a un hospital por las lesiones. Estos dos hechos provocaron complicaciones viales en diversos puntos. Estos dos han atendido aproximadamente de cinco a siete personas. Bueno, esto nos alerta a tener precaución, sobre todo a las puertas del fin de semana. Esta es noche de viernes, viernes, donde hay mucha información que usted tiene que conocer. Agradecemos que ya nos acompañe y vamos de inmediato a las noticias. Chimalterango se ha convertido en el primer departamento en iniciar con el plan de vacunación de mayores a los 40 años. En el resto del país solo pueden registrarse. Salud aún no vacuna a enfermos crónicos pertenecientes a la fase dos, pero sí inicia con el personal del ejército, policías, empleados públicos y funcionarios de la fase tres. Con medidas de aforo y procedimientos de bioseguridad, fieles católicos celebran a la Virgen del Carmen en su día con misa y procesiones privadas. El corte de constitucionalidad da luz verde para implementar el trabajo a tiempo parcial, lo que permitirá trabajar menos de seis u ocho horas con todos sus derechos. Ya son más de 120 los fallecidos por el temporal que azotó varias zonas de Europa. Las fuertes lluvias provocaron graves inundaciones y deslizamientos de tierra. Y las inolvidables le cuentan por qué el presidente decidió lanzar un estado de prevención, aunque algunos, después de ver este segmento, entren en estado de decepción. Miren, esta semana inició el registro para vacunación de personas mayores de 40 años para recibir la vacuna contra el coronavirus, donde se le hizo saber a la población que deben esperar un mensaje para recibir la dosis. Sin embargo, en Chimaltenango iniciaron las jornadas de aplicación de primera dosis en este rango de edad. Chimaltenango se convirtió en el primer departamento del país en vacunar a personas de 40 años. Este viernes, personas hicieron fila para recibir la primera dosis. Ya lleva una buena cantidad de vacunas que se han colocado los mayores de 40 años. De igual manera, pues se pueden registrar en la plataforma de COVID y igual se pueden presentar a los centros de salud, el cual se están registrando ahí y de una vez los están vacunando. Las personas pueden hacerse presente a los centros de vacunación y recibir la primera dosis sin haberse inscrito. Únicamente deben presentar su documento de identificación. El MAGA, Educación, todas las oficinas del departamento de Chimaltenango, pues también están colaborando en inscribir a la gente. Igualmente la pradera, la pradera de Chimaltenango, que ellos están colaborando con la inscripción también de los 40 años para arriba. Y de igual, pues ellos nos donaron un centro respiratorio, el cual está a la par del centro de salud de Chimaltenango, el cual se está llevando a cabo las pruebas ahí también de todas las personas que presentan síntomas. Las personas mayores de 40 años podrán aplicarse la vacuna este fin de semana, ya que estarán abiertos los centros de vacunación ubicados en cada municipio, en el horario de 7 a 13 horas. Hay mucha gente que está contagiada de COVID. Entonces, por favor, pedirle a toda la colaboración, a toda la gente que nos ayude para que ya no hayan más contagiados. Para Noticiero Guatevisión, reportó Emi Sánchez. Mire, sin hacerlo público, el Ministerio de Salud comenzó con la vacunación de la fase 3 del plan de vacunación. Acá contempla a todos los empleados del gobierno. El Ministerio de Salud comenzó a vacunar al personal que está en la fase 3, donde ingresan elementos del Ejército, Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Tránsito, empleados públicos, así como funcionarios. Esto debido a que, según la cartera, busca agilizar el plan de vacunación, pese a que hay miles que son de la fase 2 y aún no se las vacuna. La Policía Nacional Civil ha estado en funciones y en apoyo a esta pandemia y en apoyo al Ministerio de Salud en todas sus restricciones. Agradecemos el apoyo, señor presidente, de que haya tomado en cuenta nuestro personal. Solo la PNC tiene más de 42 mil agentes activos. También se ha comenzado con la vacunación de elementos del Ejército, a quienes Salud también ya les trasladó 3 mil dosis. Mientras que este viernes arrancó la de los agentes de la PMT, donde se estima que son 2 mil. Según el Plan Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en la fase 3, inciso 3A, todo nuestro personal de la Policía Municipal de Tránsito y Policía Municipal, así como personal que elabora en temas de agua y en recolección de basura, citados en el inciso 3B, iniciarán el proceso de vacunación. Para ellos, se han habilitado puestos de vacunación especiales, uno en la Guardia de Honor y el otro en Mariscal Zavala. Se consultó al Ministerio de Salud cuáles han sido los motivos para saltar el proceso del plan de vacunación, sin tomar en cuenta la cantidad de personas mayores de 70 años, así como aquellos que se encuentran en mayor riesgo y que aún no han obtenido la dosis. El director de comunicación de la cartera, Carlos Monzón, se limitó a afirmar que es una forma de acelerar los procesos para agilizar el cumplimiento del plan de vacunación. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Bueno, y mientras la fase 3 ya tiene asegurada su vacuna, miles de personas con enfermedades crónicas, cuya salud está en mayor riesgo por coronavirus, no logran obtener ni la primera dosis. La fase 2 del plan de vacunación tenía por objetivo disminuir la mortalidad y la carga severa de la enfermedad. Acá se comprendía a enfermos crónicos y personas de alto riesgo, así como a los mayores de 50 años. Sin embargo, los mayores de 18 con comorbilidades han tenido problemas para encontrar una dosis. Todos tenemos derecho a la vacunación definitivamente y lo ideal sería que tuviéramos acceso a la misma de una forma inmediata y toda la población. Pero ante las limitaciones que existen, por supuesto, creo que es importante priorizar los grupos de riesgo. Y nuestros pacientes son grupos de riesgo. Entonces, pues sí, es realmente un poco frustrante, digamos, ver que se ha relegado a este grupo de personas. La Unidad Nacional para la Atención al Enfermo Crónico, UNAERC, cuya institución desde hace seis meses envió al Ministerio de Salud, el listado con los más de 5 mil pacientes que atienden, solo en la capital no han tenido alguna respuesta. Nuestras sedes regionales en Retauleu, Jutiapa y Escuintla, por ejemplo, han tomado la iniciativa de tener acercamientos a las áreas de salud de dichos departamentos, pero no hemos tenido una respuesta clara de ninguna forma. Este mismo panorama viven miles de personas que también padecen diabetes, enfermedad pulmonar crónica o renal crónica, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, además de VIH, así como cáncer o aquellos que tienen obesidad, quienes aún no han obtenido la vacuna. Pues aquí no nos han dicho nada de eso del coronavirus y no me he vacunado y tengo 45 años. Aquí en UNAERC el día martes nos entregaron una nota para que podamos acudir a un centro donde podamos nosotros tener acceso a una vacunación. En pocos casos hemos tenido una respuesta positiva, ¿verdad?, registrando al paciente y vacunándolo, pero también es cierto, hay muchísimos casos en los cuales se les ha negado a nuestros pacientes la vacuna hasta el momento. Hasta el 16 de julio el Ministerio de Salud solo había vacunado a 2.233 personas con comorbilidades. De estas, 1.696 son de la capital. Solo UNAERC cuenta con 5.900 pacientes. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Bueno, y al día UNAERC atiende a unos 400 enfermos renales quienes llegan de diferentes partes del país a realizar semodiálisis. Sin embargo, ante la demanda, algunos solo la reciben una vez por semana. Algo que aseguran les empeora la salud ya que en promedio deberían de ser entre dos a tres veces por semana. Paso penas aquí en la capital, a veces uno come y uno a veces no come porque ni modo, mi esposo no se alcanza a abasto para mandarme mi gasto. Yo tengo dos hijos allá y tienen que comer ellos también. Mi esposo es jornalero, apenas gana 300 a la semana. ¿Qué son esos? Yo estoy pagando tela aquí 45 diario. Es una petición con el gobierno que mande más máquinas. Necesitamos por lo menos unas dos, tres veces semanales porque aquí se está muriendo demasiado la gente por falta de máquina. Por lo menos mi esposo, él no tiene máquina fija, yo solicito una máquina fija, ¿verdad? Bueno, a esto se suma la queja de los médicos quienes, según el Comité ADOC, señalan estar realizando turnos dobles o triples sin el pago de horas extras y donde muchos profesionales de la medicina siguen sin tener acceso a seguro social e incluso tampoco tienen una pensión adecuada. Además de registrar fallecidos víctimas de la pandemia, pues están en primera línea. Los médicos turnistas de todo el país se han estado quejando porque no se aguanta, por ejemplo, en el caso de San Marcos, que médicos tengan ahora turnos de 24 horas continuas por 48 horas seguidas. El juez tercero de trabajo ha recibido una denuncia y ha declarado el recurso de represalias del ministerio. ¿Y por qué? Porque no le pagan horas extras a nuestros colegas. Y vamos a hablar que esto sucede en todo el país, donde hay un reglamento para hacer turnos y el médico no descansa el tiempo necesario. Bueno, y más de las vacunas. Los adultos mayores, quienes siguen buscando su dosis, viven en un panorama bastante complicado. Este día, un usuario de Twitter, Óscar Rosales, captó y denunció como adultos mayores realizaban largas filas bajo el sol en el puesto de vacunación de la Escuela Forestal de Amatitlán por más de dos horas. Esperaron la vacuna e incluso hubo personas desmayadas. Bueno, y este fin de semana, en la ciudad capital, el Ministerio de Salud ha habilitado tres centros de vacunación. Sin embargo, estos solo estarán aplicando primeras dosis. Según el Área de Guatemala Central, este sábado 17, y domingo 18 de julio, estará atendiendo en la Universidad de San Carlos, en la zona 12, así como en el puesto de Alida España, en la zona 3, y el Instituto Gómez Carrillo, en la zona 6 de la capital. Estos estarán funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Según la cartera, ninguno de estos centros aplicarán segundas dosis de AstraZeneca. Y cambiamos de tema, porque la Conred informó que este viernes se retomaron las labores de búsqueda en la carretera a Tocutó, Tajumulco, San Marcos, donde se registró un derrumbe el miércoles último. Se ha avanzado en un 60% en el retiro del material que cayó sobre varios vehículos. Hasta el momento, no se ha localizado a ninguna víctima. En el lugar, hay un equipo de unas 80 personas, entre socorristas, personal del Ejército y de otras instituciones estatales, para coordinar los trabajos de búsqueda y rescate. Según información preliminar, unas seis personas habrían quedado atrapadas durante el derrumbe causado por la acumulación de agua en los suelos por la lluvia de los últimos días. Bueno, y en otras cosas, la colombiana Cindy Dayana Valencia Montoy será extraditada a Guatemala luego de que Colombia autorizó el procedimiento para que enfrente a la justicia guatemalteca luego de que el 29 de diciembre del 2016 escapó de una cárcel con una orden de libertad falsa. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, informó que las autoridades colombianas autorizaron la extradición a Guatemala. Colombia fijó un plazo de dos meses para que las autoridades guatemaltecas coordinen la logística de la entrega de Valencia Montoya. Y el canciller de Japón y su delegación se encuentran en Guatemala para abordar temas de salud, infraestructura, desarrollo rural, medio ambiente y educación. Toshimutsu Motegi entregó una donación de 2.8 millones de dólares para la adquisición de equipo para reconstrucción por daños de las tormentas ETA e IOTAP y recuperación de carreteras. Además, resaltó que Guatemala y Japón comparten valores fundamentales como el respeto a los derechos humanos, como también 86 años de relación. Bueno, y más noticias de la jornada. Este viernes se llevó a cabo la toma de posesión del padre Miquel Cortés Bofil como rector de la Universidad Landívar. La investidura estuvo a cargo del padre Maino Rodolfo Pinto y del doctor Larry Andrade Abularach, secretario general de la universidad. Por su parte, el padre Miquel Cortés indicó que se deben ver todas las cosas nuevas en Cristo para formar a ciudadanos y ciudadanas comprometidos con su comunidad y afirmó que la educación es para transformar a las personas, lo que es clave para la construcción de la sociedad que deseamos. Mire, y el Papa nombró al español José Cayetano Parra Novo, Ray Papito, obispo de la diócesis de Santa Rosa de Lima y al guatemalteco Domingo Hueso Leiva de la diócesis de Sololá, Chimaltenango. Parra Novo, hasta el momento, obispo titular de Tubia y auxiliar de Santiago de Guatemala, nació en septiembre de 1950 en Urquil, Barcelona de España y fue ordenado, es vítero, el 28 de octubre de 1979. Por su parte, Hueso Leiva nació el 12 de diciembre de 1962 en Zulia, Guatemala y fue ordenado sacerdote el 25 de noviembre de 1988 para la diócesis de Zacapa. El 9 de febrero del 2013 fue nombrado Vicario Apostólico de Izabal, Guatemala y se le asignó la sede titular de Dardano. Recibió la consagración episcopal el 4 de mayo del 2013. Bueno, y cada 16 de julio se celebra la festividad de la Virgen del Carmen de gran importancia entre los vecinos del centro histórico tan cercanos a la ermita que la tiene por patrona. Este año, como en el 2020, las restricciones por la pandemia tuvieron protagonismo. El rosario siempre presente. Las plegarias siguen alumbrándose con luz de veladoras porque aunque las costumbres se han tenido que adaptar a los impedimentos que el COVID-19 nos ha colocado, en este santuario mariano del centro histórico de Ciudad de Guatemala han comenzado las fiestas de su patrona, la Virgen del Carmen. El día 16 de julio, sabemos el día de la Virgen del Carmen. Aquí en el cerrito del Carmen se celebró desde las 6 de la mañana con una alborada a la Virgen y canto de las mañanitas, luego el rezo del ángelus y más cantos. Quienes se acercaron desde temprano a la ermita se encontraron con las medidas de distanciamiento que han impulsado para que los fieles en baja cantidad puedan ser parte de las actividades. Las medidas, la nueva costumbre, pediluvio a la entrada, toma de temperatura para ingresar, aunque extraño, alcohol cerca del fuego y la mascarilla siempre presente, tanto en el templo como en los locales de venta. Porque sí, afuera también hay ventas, dulces típicos, artesanías, veladoras y comida. Todo esto con hora límite, porque a las 2 de la tarde el cerro cerró. A las 4, misa y procesión interna. Pues es como quien dice, un poco más privada, que solo van a participar las personas que van a llevar en hombros la banda de la Virgen, los organizadores y la banda de música. Así, por segundo año consecutivo, los festejos de esta ermita levantada por el franciscano Juan Corz en el siglo XVII busca mantener la luz de la devoción en tiempos que, para todos, han sido recios. Reportaron para Noticiero Guatevisión, Eric Ávila y Felipe Garrán. Dirección Departamental de Educación en Escuincla solicita a centros educativos, tanto públicos como privados, evitar las clases debido al repunte de casos en niños. Electro Oral, la rehidratación efectiva presenta. Mire, debido a que se han estado presentando niños contagiados por el COVID-19, el área de salud de Escuincla está dando recomendaciones a la Dirección Departamental de Educación de ese departamento para que las clases, tanto en centros públicos como privados, se eviten, para evitar que estos casos sigan en aumento. Según estadísticas del área de salud de esta localidad, hasta junio se habían reportado 37 contagios en niños menores de un año, 41 contagios en niños de 1 a 4 años, en tanto que de 5 a 9 años iban 50, y en las edades de 10 a 14 años, 116. Anteriormente se creía que a los niños no les daba COVID, pues era una confianza, incluso los colegios, las escuelas empezaron a tener clases presenciales, sin embargo a nivel del departamento hemos sugerido que se suspendan las clases presenciales para todos los escolares, desde preprimaria hasta diversificado, debido a que el riesgo de contagio también hacia los niños es bastante fuerte. Los niños también pueden ser portadores asintomáticos de la enfermedad, y con eso pues aumentar el riesgo de las familias en su casa. La preocupación del director del área de salud es que debido a que han tenido denuncias de centros educativos, que pese a que los municipios en los que se encuentra están en rojo, exponen a sus alumnos y maestros a asistir a clases. En este momento como salud pública, y como director del área departamental, se giró un oficio directamente a la supervisora departamental, para que sean suspendidas todas las clases presenciales a nivel de todo el sistema del Ministerio de Educación, y entonces esperamos que esto realmente se lleve a cabo, ya que sería un riesgo bastante alto para toda la población. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Bueno, vamos a cambiar de tema. El exgobernador de Baja Verapaz, Rafael Mayen Guzmán, por reparación digna, tendrá que aportar 50 mil quetzales en insumos hospitalarios al Centro de Salud de Rabinal. El exfuncionario fue condenado por favorecer a una empresa para construir el hospital de ese municipio, y el contrato fue millonario. El exgobernador de Baja Verapaz, Rafael Mayen Guzmán, fue condenado este viernes por concepto de reparación digna al pago de 50 mil quetzales en insumos hospitalarios para el Centro de Salud de Rabinal, Baja Verapaz. El aporte es para resarcir daños causados por haber favorecido a la empresa Construvías cuando fungió como gobernador de Baja Verapaz en 2013 y 2014. Mayen Guzmán aceptó que se reunió con el entonces ministro de Salud, Jorge Villavicencio, quien falleció por COVID-19 e influyó para adjudicar la construcción del hospital de Rabinal por 93.4 millones de quetzales. Mayen Guzmán, en el cargo de gobernador de Baja Verapaz, influyó en decisiones para que se construyera el hospital de Rabinal Baja Verapaz con la empresa Construvías, propiedad de Gerardo Gustavo Galdámez, quien también se encuentra ligado a proceso penal por este caso. El contrato que favoreció el exgobernador fue por 93.4 millones de quetzales. Han pasado los años y la obra quedó inconclusa. Rabinal no tiene hospital. Reportó Edwin Pitán. Pasamos a Noticias del Mundo. Puentes rotos, áreas inundadas y casas destruidas eran solo parte de la destrucción provocada por el temporal que azotó gran parte de Alemania en los últimos días. Más de un centenar de personas murieron por la tormenta en Alemania que ha afectado fundamentalmente las regiones de Renania del Norte, Westfalia y Renania Palatinado. El presidente alemán se manifestó profundamente triste por la tragedia y llamó a comprometerse con la decisión en la lucha contra el cambio climático. En la vecina Bélgica, también afectada por el temporal, al menos 15 personas murieron por las inundaciones. Luxemburgo y Holanda también registraron fuertes lluvias y daños materiales, pero hasta ahora no dejan víctimas mortales. Y la policía haitiana anunció que el magnicidio perpetrado el 7 de julio fue planeado desde República Dominicana. Según las autoridades, en una foto se puede ver a dos de los sospechosos detenidos junto al ex senador Joy John Joseph, sobre quien también pesa una orden de captura, participando en una reunión en la que estaban planeando aparentemente el asesinato del presidente Moïse en un hotel de Santo Domingo, y que en la imagen aparecen precisamente eso, los autores intelectuales y un grupo de reclutamiento técnico. Además, la policía informó de la detención del jefe de guardaespaldas y otros tres oficiales que fueron, como hemos dicho, detenidos. Además, 24 agentes son investigados. Bueno, y las plataformas de redes sociales donde circula desinformación sobre la pandemia y las vacunas están matando gente. Así lo afirmó este viernes el presidente estadounidense Joe Biden. El gobierno de Biden ha endurecido drásticamente su tono esta semana contra los grandes grupos tecnológicos, pidiéndoles que luchen más contra la información falsa sobre las vacunas contra el coronavirus. Facebook rechazó las críticas del mandatario estadounidense sobre la desinformación en las redes sociales. El escepticismo está siendo alimentado tanto por publicaciones falsas difundidas por activistas contra las vacunas en redes sociales, como por políticos republicanos que afirman que las vacunas son parte de los intentos de control del gobierno. Y un juez federal de Estados Unidos en Texas ordenó este viernes cerrar a nuevos solicitantes el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que protege ante la deportación a los migrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños. El funcionario encontró que el programa fue creado ilegalmente por la administración Obama en el 2012 y violó la ley de procedimiento administrativo. Al mismo tiempo, el juez precisó que los cientos de miles de personas ya inscritas en el programa DACA no se verán afectadas por la decisión hasta que se dicten nuevos fallos judiciales, por lo que ni su protección ante la deportación ni sus permisos de trabajo serán anulados. Luego de haber sido encontrado culpable por la quema de un transurbano durante una manifestación el año pasado, deberá pagar 100 mil quetzales y cumplir ocho años de prisión. Regresamos. Bueno, y aquí en Noticiero Guatevisión es la hora de recibir a Pamela Valdez, ella tiene el pronóstico del clima. Muy buenas noches, qué gusto acompañarles, compartimos rápidamente las condiciones climáticas de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en cuenta. Esperamos condiciones principales durante el día de cielos parcialmente soleados durante la tarde, como pueden observar en pantalla. Esperamos actividad eléctrica sin descartar la probabilidad de alguna precipitación en todos los departamentos de nuestro país. A continuación, las condiciones climáticas para los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el fin de semana, sábado, domingo y el lunes, el inicio de una semana más durante la tarde y noche. Esperamos condiciones de actividad eléctrica donde las temperaturas máximas estarán registrando entre los 26 a los 27 grados centígrados. Les compartimos rápidamente la salida del sol y esperamos los primeros rayos a las 5 con 41 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 35 minutos de la tarde. Hasta aquí, con información del clima, les deseamos un excelente fin de semana. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Y ahora es el momento de Water Report. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a dar paso a una denuncia que recibimos desde Montserrat 2 en Misco. Se trata del rechazo a la supuesta intención de la Municipalidad de Misco de construir una universidad en los campos de fútbol del lugar. Aquí los integrantes de las ligas de Montserrat 2 estamos indignados con la prepotencia de Neto Gran, ya que él vino y dijo que quería hacer una universidad y anteriormente él hizo unos esquemas pues la verdad bien bonitos y todo y ahora pasa de que solo quiere utilizar el campo un 30%. Aquí alrededor del campo hay muchas cosas, hay más áreas, hay un sitio donde él tiene sus camiones, tiene un predio de automóviles que quita, lo tiene lleno aproximadamente hay unos mil o dos mil automóviles y la verdad pues que yo siento de que está quitando un área verde donde se mantiene, hay juventud, hay ancianos, hay señoras que vienen a hacer deporte, que vienen a entrenar, hay ligas de fútbol. La verdad que estamos con algo de indignación porque él puede hacer esto en otra área que él tiene aquí a la par del campo. Calma, siéntete protegido. Calma, siéntete apoyado en cualquier lugar. En cualquier momento, CFS Corredores de Seguros, somos la buena experiencia de estar asegurado. Continuamos con más información, el joven de 19 años condenado por la quema de un autobús de transurbano durante las protestas del 28 de noviembre del 2020 tendrá que pagar 100 mil quetzales a la empresa dueña de la unidad. El propietario de esa compañía es Luis Gómez, procesado por corrupción. Ángel Raúl Reyes Arias tendrá que pagar 104 mil quetzales como reparación digna por daños causados durante las protestas del 28 de noviembre de 2020 cuando fue quemado un autobús de transurbano, según la resolución del Tribunal Cuarto. El pago por los daños al autobús será para una empresa propiedad de un implicado en el caso de corrupción transurbano. En la resolución se determinó que la reparación digna se desglosa de la siguiente manera. 100 mil quetzales para la empresa Expansión Corporativa Millennium S.A., propietaria de la unidad de transurbano quemada. Otro pago de 2 mil quetzales a la Procuraduría General de la Nación por los daños al Estado y 2 mil quetzales a la Policía Nacional Civil por los daños morales a un oficial de esa institución. Durante la audiencia, el tribunal aclaró al Ministerio Público que el condenado no fue el único que incendió el autobús. El condenado por la quema del autobús de transurbano tiene un historial de conflictos familiares y en varias ocasiones su familia lo reportó como desaparecido cuando era menor. La empresa Expansión Corporativa Millennium Sociedad Anónima, a la que se deberá resarcir con 6 mil quetzales, es propiedad de Luis Gómez, expresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos y capturado el 3 de marzo de 2019 por su supuesta vinculación al caso de corrupción transurbana. Gómez ha sido señalado de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, fraude y peculado. Con imágenes de Bayron García, reportó Edwin Pitán. Corte de constitucionalidad a luz verde para implementar el trabajo a tiempo parcial, lo que permitirá trabajar menos de seis u ocho horas con todos sus derechos. Ya volvemos. Este viernes también recibimos y con mucho gusto a Paula Ozaeta que tiene el segmento Hablemos de Dinero. ¿Cómo están? Buenas noches. La viceministra de Administración de Trabajo, María Isabel Salazar, informó que este viernes el Ministerio de Trabajo y Previsión Social inició con los operativos de verificación del bono 14. La Inspección General de Trabajo destinó a más de 123 inspectores que harán 2.300 inspecciones a empleadores individuales y jurídicos. El operativo será del 16 de julio al 18 de agosto. Y en otros temas, la Corte de constitucionalidad revocó la suspensión provisional del reglamento del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, lo que indica que las empresas podrán contratar a personas por un rango determinado de horas y con todas sus prestaciones. Dos acciones de inconstitucionalidad presentadas en el 2019 suspendieron el Convenio 175 de la que es sobre trabajo a tiempo parcial. Pero este jueves la Corte de Constitucionalidad revocó la suspensión y a partir de hoy la forma de trabajar para muchas personas cambiará, sobre todo para quienes tengan diferentes necesidades, pues tendrán la oportunidad de trabajar menos de seis u ocho horas con todos sus derechos. Va a generar mucha certeza jurídica en las contrataciones de tiempo parcial. También va a ser un elemento que va a contribuir a reducir la pobreza y la migración que surgen de la falta de oportunidades laborales. Creemos que es una gran oportunidad para jóvenes, por ejemplo, que puedan estudiar medio tiempo, trabajar medio tiempo, para amas de casa. Si una persona decide cambiar su contrato de jornada completa a tiempo parcial, sus derechos deben ser los mismos y deben recibir prestaciones como el Bono 14, Aguinaldo, Tenerix, IRTRA e incluso tendrán más facilidades para optar a créditos. En un país como Guatemala, donde hay tanta informalidad, esto reviste una gran importancia porque le protege a ese tipo de trabajadores que están trabajando a medio tiempo, pero con condiciones informales, esto lo lleva a que esa relación de trabajo parcial sea en el marco de la legalidad. Para las empresas, el convenio 175 de la OIT también puede beneficiarlas, sobre todo las que forman parte de actividades económicas que su demanda aumenta por temporadas. La entrada en vigencia de este convenio puede generar de entrada una expectativa, tal vez de unos 50 mil nuevas oportunidades de empleo. Ahorita que estamos en plena reactivación económica, necesitamos más que nunca esas oportunidades para los guatemaltecos. Pedimos una entrevista al Ministerio de Trabajo, pero no fue concedida. Sin embargo, en un comunicado informaron que las empresas que quieran contratar bajo esta modalidad deben registrar sus contratos de trabajo a tiempo parcial en la plataforma del registro electrónico de contratos individuales de trabajo en el sitio web de la cartera. El marketing en línea está de moda y ya algunas empresas están teniendo ganancias millonarias al vender sus productos y servicios en Internet. Pero hay otro grupo que está fallando con este tema y por eso le daré algunas recomendaciones prácticas para tener éxito en línea. Fíjese un objetivo claro. No vaya y diseñe una página web solo porque todo mundo lo está haciendo. Sepa exactamente el por qué está construyendo un sitio en la web y diseñelo con ese objetivo en mente. Empiece por experimentar. Estamos hablando de un nuevo medio de comunicación en el que no todo está dicho, por lo que le tocará aprender a través de la experiencia. Destine un presupuesto para llevar a cabo lo que va aprendiendo en el camino. La mercadotecnia interactiva es todavía muy nueva. Nadie sabe con certeza lo que va a funcionar y lo que no. Por eso, usted deberá modificar su sitio con base en lo que vaya aprendiendo durante su operación. Diseñe su plan de promoción. Más de 5.000 nuevos sitios web comerciales surgen cada mes en todo el mundo. Usted estará compitiendo por ese público, así que necesita de un plan promocional. Otra recomendación que puedo darle es que registre su página web en todos los motores de búsqueda. Espero que si pone en práctica estas recomendaciones pueda tener mejores resultados en Internet. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes con más consejos. A esta hora de la noche nos tenemos que despedir agradeciéndole como lo hacemos siempre que nos haya acompañado no solo hoy, durante toda la semana y recordándole que el domingo hay noticias, el noticiero dominical a las 8 de la noche estará con ustedes con lo más destacado del fin de semana. Pero nosotros no nos vamos a despedir nada más con un simple hasta luego. Vamos a dejarle las imágenes de la semana en las inolvidables, una forma muy diferente de ver las noticias. Con eso lo dejamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí va la cantaleta Harto ya que usted sea un malagradecido que reclama por su vacuna El presidente ya se cansó Pues sí, vacunas hay para todos Por lo menos para todos los que calcula el que se quieren vacunar Nunca creo que vayamos a poder llegar a un 100% Según los estudios que hemos hecho Hay como un 30 o 40% de la gente que no se quieren vacunar Porque en algunas comunidades dicen que le están metiendo un chip En la vacuna va un chip Pero si los viejitos no quisieron, mala suerte He pagado mi cuota de LICS, he pagado mis impuestos toda la vida Y no es justo que estos desgraciados se roben el dinero Y toquen a personas de una gran cola de personas de la tercera edad Miren, nosotros somos personas mayores Que tenga 72 y no se aguante una cola no es culpa del señor de la sexta avenida Pues miren que estoy muy molesta Soy una persona de 72 años aunque no parezca 72 aunque no parezca, dice Somos personas mayores, esto es injusto Solo porque tengo este edad no me voy a protestar Pero le harían ganas de ir a tirar más que huevos a ese hijo de su madre Porque mi vieja como quiera molestando No, no, no la aguanto No, no, no la aguanto Y como don Yamanetti tiembla ante la posibilidad que los viejitos tomen las armas De los segundos mejor ni se lo contesto Porque es darle alas a 150 gente Es una gran manifestación No tiene sentido Todos seguimos trabajando Pues se viene el estado de decepción Por eso el día de mañana en Consejo de Ministros Vamos a admitir un estado de prevención a todo el país O le vamos a limitar ese tipo de cosas Porque yo creo que ya fue suficiente Pero ahora van a ver ustedes la respuesta Las respuestas son más basadas ¿Cómo así? ¿Las bodas masivas a las que el hombre iba acompañado No eran razón para prohibirlas? Ah, pero una manifestación con 150 pelones al aire libre Ahí si Dios me libre, con Dios me guarde Ni denuncias contra esa gente Que está promoviendo que el virus se alborote más Que es lo que ellos quieren Y lo están promoviendo a través de una serie de manifestaciones Ilegales Pero si el mismo dice que con esa cantidad No se arma un buen chinique No importa Esos revoltosos no van a contagiar a todo el país Con ese maléfico COVID del comunismo Yo creo que los que tienen desestabilizados Son sus cabezas Pobrecitos Bueno, que se queden tranquilos Porque si moviliza la policía Bueno, miren eso Enfrente del palacio ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Empujando Enfrente del palacio Increíble Pero cierto Solo en Guatemala Y el congreso que dijo Después de preguntar de qué color era el billete Pues decidió cerrar Que por los contagios En el que el presidente no tenga críticas A nivel nacional Porque eso lo que puede hacer es ocasionar Que la población se siga imputando Como decimos aquí en Buenchatín Aunque parece que quieren proteger a sus funcionarios O al menos Así lo dejó ver el diputado Bueno, para servir tragos Carlos Roberto Calderón Creo que se llama Y sobre todo Hacer un llamado A los 160 diputados Para que den una tregua de 15 días Y que no citen a ninguno de nuestros funcionarios Y que los dejen trabajar Estas dos semanas El gobierno firmó el estado de decepción Y resolvió que las formas de atacar A esos comunistas comeniños Era prohibir el alcohol Y las bebidas alcohólicas Quedan prohibidas Bajo la pena de Catapulta Se prohíbe el alcohol en Springfield ¿Viste eso, Berenice? ¡Ay, Dios sufro! Pues sí Ahora el presidente es un hombre nuevo Lleno de virtudes Hasta una ley para cristianizarnos más Está por lanzar La lucha por lograr estas metas Nos hace enfrentarnos a grupos poderosos Que no escatiman esfuerzos En desinformar En ocasionar pluralización Y lograr acceder al poder público Por medios ilegales Porque por las urnas Jamás han podido Así es Con una ley Tendremos más libertad religiosa Y menos protestas Marxistas Atrás contra la familia guatemalteca Les pido Su apoyo Y no nos dejen solos En esta lucha por la fe Que trae como consecuencia Movimientos de desastabilización A la democracia Para instaurar un régimen Que promueve el amor Y la agenda globalista Que va en contra De los principios De nuestra fe religiosa Que raro Que no mencionó La agenda LGBTI Raro ¿verdad? En fin Cuidadito y se manifiesta Mandó a decir el presidente Aunque no todos Están convencidos De sus ideas La población Les está demandando Un esfuerzo Y un compromiso Más serio Con este país Quizá Tal vez El que debe tener Cuidadito Es el ciudadano Mandatario No se vayan a enojar Cuando manifestamos Pero el día Que ya no haya Manifestaciones Ese día El gobierno Habrá dejado de ser Funcional para la gente Así concluye Una semana más Con inolvidables momentos Y si usted fue parte De alguno de ellos Por favor No se enoje Gracias por su colaboración Se puso la China Se achicó su ojo Se puso la Pfizer Ya se siente gringo Se puso la rusa Ya se siente choco Se siente putín Para Noticiero Guatevisión Otto Ángel Se puso la Pfizer Ya se siente gringo Se puso la rusa Ya se siente choco Siente gringo No se siente gringo No se siente gringo